¡Suscríbete! Lamentablemente, una vez más, tenemos que ver a uniformados de la policía dándose golpes con la ciudadanía. En esta oportunidad, un taxista en la ciudad de Bogotá fue quien recibió todas las agresiones. Según las informaciones preliminares, el taxista habría participado en una carrera de piques y según la información que entregan, habría arrollado a alguno de los uniformados. Y esta fue la manera en la que respondieron los policías. No solamente bastó con los golpes al carro, luego las patadas que estamos viendo que le da este uniformado al hombre del taxi, sino que llegó otro a apoyar los golpes. Y mientras tanto, eso no fue suficiente porque miren en la parte de atrás del taxi, están golpeando el vehículo. Pues esta denuncia generó indignación en las redes sociales. Y la Policía Metropolitana de Bogotá respondió frente a estos hechos. A través de este comunicado de prensa dijo, rechazamos y lamentamos de manera rotunda este tipo de comportamientos, que no hacen parte de los principios y valores de la Policía Nacional. Además, aseguró que inmediatamente se tuvo conocimiento de esta situación, se identificó a los uniformados dando inicio a las investigaciones disciplinarias y penal como corresponde. De igual manera, que se tomó contacto con el conductor del vehículo del servicio público para recepcionar la denuncia y la respectiva queja. Pues esta imagen se ha repetido una y otra vez en diferentes redes sociales. Y nosotros en Semana Noticias estaremos atentos para saber cómo avanza esta investigación en contra de los uniformados.